Me estoy viviendo en este último bloque del programa porque bueno, no puedo hacer de menos, estoy con Silvia Címaro, una amiga que hace 5 años no nos veíamos realmente viviendo en Italia, así que bueno, es un placer, estuvimos todos estos días juntas, pero que estés acá. Un placer estar acá con vos y recorrer todo y hacer todo lo que hacíamos cuando teníamos 16 años. En realidad, cuando teníamos 16 años y después ha sido una de las primeras columnistas de versión femenina, hace 20 años atrás, dando micros de gimnasia, desde la terraza, desde el patio, desde adentro del gimnasio y bueno, y la vida por distintas situaciones y circunstancias la ha exportado. Pero no importa porque estamos continuamente comunicadas, así que no... Así es, viviendo en Italia, en Ancona, en Senigalia, un lugar maravilloso, que para la gente que no conoce ese lugar, contanos, porque vos estás en el pleno centro histórico, yo ya lo conocí, que es divino, y bueno, un poco de... Ahora te toca conocer el gimnasio. Es verdad. Que si no lo conoces, te estamos esperando. Es cierto, nos están esperando. Hacer algunas notas desde el gimnasio... Que está también ahí, ¿no? En ese lugar, está cerca de tu casa. Sí, que está en el centro histórico también. Yo quería un gimnasio que estuviera propio en el centro histórico, porque ya en la periferia de la ciudad está, hay un montón. Estos últimos años se pusieron tantísimos gimnasios, pero muy grandes. Claro. Y yo quería una cosa un poco más chica, un poco más controlada, más privada. Personalizada, claro. Más personalizada para poder gestir todo de mano. Se le cruza a ella el italiano con el... Pero se entiende igual. Se entiende perfecto y me encanta, me encanta. De todas maneras es bastante grande porque tenés una planta alta. Sí, tengo una planta alta, una planta baja, donde se trabaja en la planta baja, se trabajan todos los personal trainers y en la parte alta se trabaja todo lo que es gimnasia de grupo, clases de grupo. Y bueno... ¿Tenemos esto sobre pelotas? Contame esa técnica. Uy, esa está buenísima. Que ya la estuve probando, pero que es divina. Hablábamos del corazón antes y es una técnica cardiovascular, ¿verdad? Es una técnica bárbara porque es todo un trabajo cardiovascular, aparte de tonificación de las piernas, la cola y el abdomen. ¿Cómo se llama? Se llama, en realidad se llama Rear Ball. Pero yo le puse Gym Ball porque Rear Ball es como Reebok Step, ¿no? Y a la hora marca una... da a entender una marca específica. Y Gym Ball es una cosa creada por mí, en el senso de que las coreografías son hechas por mí, entonces no por Rear Ball, el grupo de Rear Ball. Exacto. Entonces, todo el trabajo cardiovascular lo preparo yo para la gente, adaptado a la gente que uno tiene. Que lo puede hacer todo el mundo y es fantástico. ¿Sobre pelotas? Sobre pelotas donde vos saltás sentado, se trabaja sentado en las pelotas. Por eso es esta parte que trabajas. Por eso se trabaja mucho en las piernas, el glúteo, el abdominal y cardiovascular. Porque se salta sobre las pelotas al ritmo de la música aeróbica linda desde el momento, pero no tiene impacto con el pavimento. O sea que también es un trabajo de balance trainer, en el senso de que no absorbes el impacto tanto del suelo. Claro, claro, exactamente. El pavimento del suelo. O sea que es más sano. Es mucho más sano porque la columna no sufre. Claro. La columna no sufre y lo puede hacer todo el mundo. La gente, qué sé yo, que tiene desde los 10 años hasta los que tienen 70. Yo tengo gente de 70, de 75 años que lo hacen y... Te veo, veo las imágenes que tienen y todas las... Bueno, algunas las he conocido haciendo spinning en la playa. Exacto, que te saludan cuando fui para... Porque van a ver esto también, por supuesto. Cuando vine para acá me decían hoy saludanos a Anabel. ¿Te acordás de Bora Bora? ¿Cómo es que no me acuerdo el nombre del titular de la playa? De Michi. De Michi, claro. Estoy bueno y entonces... Estuvimos ahí en su playa, ella guardabas ahí. Ahora tiene otra playa cerca del Bora Bora, pero no hace más gimnasia porque la agarró el hijo y entonces se hace todo. Hicieron una terraza que cuando vayas va a ver que divino. O sea, me está esperando. Inauguraron una terraza donde se hacen aperitivos a partir de las 7 y media de la tarde, 6 y media de la tarde, fino a las 8 y media, 9. Divino. Con la música en vivo. Divino, divino. Bueno, y para contarlo un poco, bueno, las técnicas las utilizás a todas. Todas. Vos ya sos una profesional que creo que es eso tú, lo que elegiste en la vida. Exacto. Y sin duda desde que te conozco estás con la actividad física en distintos lugares. Y tuvimos suerte de hacer lo que queríamos. Eso no es menor. Sí, pero lo que pasa es que ahora ya cambié mucho el estilo porque yo ahora me dedico muchísimo al trabajo personalizado y me dedico mucho a la gimnasia, digamos, de pilates. Claro, más postural. Pilates base, postural. Así que, bueno, todo lo que es aeróbico hago uno o dos a la semana. Pero vas delegando porque tenés un equipo de profesionales. Lo hacen las chicas jóvenes. Claro, pero lo importante es esto, sumar conocimiento. En yoga tengo un coreano. Claro que sí, pero esa es la idea, ¿ves? Sumar conocimiento. Y bueno, y como le decía a la gente que no conoce, Senigalia, que es un lugar precioso. Senigalia es maravillosa, es una de las perlas del Adriático. Y eso les recomiendo cuando vayan que no se lo pierdan porque está abajo de Rimini y es hermosísimo. Y tu lugar que es maravilloso. Y yo lo hago. Realmente hay mucha historia, mucha de la historia de la humanidad. Entonces, está reflejado desde en esos castillos. Está el castillo La Roca y después tenemos, qué sé yo, no te olvides que Senigalia es una ciudad papal porque ahí nació Pío Nono. Por tanto, está la casa de Pío Nono que está siempre en el centro histórico y ahora remodelaron mucho las plazas. Las hicieron tipo Milán, sacaron, las limpiaron todas. Hicieron el suelo nuevo con todo el estigma papal en el medio. Está preciosa. Ahora después te voy a mandar fotos. Bueno, por supuesto, hasta que vaya. Bueno, yo entonces no te mando fotos. No, no, y vos estás hermosa, miren las manos ella. ¿Y el maquillaje, el make-up de Paolo o no? ¿Ves que tenés que maquillarte más seguido? Totalmente, yo porque no me maquillo y cuando vi que me estaba maquillando dije uy, 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 pero después, bueno, él está contento porque sabe que yo me maquillo siempre y entonces dijo, qué bueno. No, la verdad que no, que lo estrenamos en el make-up, pero te queda bárbaro y con manos profesionales aún más. Un placer, Sil. Sí, Ana, gracias como siempre por invitarme a tu programa perfecto, divino y que aparte lo veo siempre desde allá porque meto la computadora y me lo descargo y después lo paso en el Facebook del grupo italiano. Totalmente, y nos escuchás en la radio también. El sábado a la mañana a las 2 de la tarde porque a mí sale a las 2 de la tarde. Exacto, y es verdad, y nos escuchás ahí en vivo y le mandamos un beso a Leji y a toda la gente del geriátrico que nos está mirando, a su tía. Un beso grandísimo a la tía Leji y a todas las personas que están en este geriátrico que la verdad que me quedé sorprendida de cómo están bien y cómo la van llevando. Ni sí. Cómo la van llevando que realmente me quedé muy contenta. Besos a todos. Y bueno, de parte de las 2 porque estuvimos yendo a las 2 todo este tiempo. Es verdad, es verdad, estuvimos yendo a las 2. Bueno, y a vos te espero siempre. Bueno, y yo voy a venir siempre. Es verdad, fue más parte de nuestra vida, así que es lo importante que estés. Un beso corazón. A pesar de la distancia, los sentimientos están y uno siempre está. Así que con imágenes de Senigalia justamente, nos despedimos de este programa. Sí, dale. Quedate a tomar un cafecito y unos mates. Cómo la, unos mates. Bueno, nos vemos la semana próxima con un especial, con otro de los segmentos especiales que estamos incorporando, este compromiso social y la semana que viene lo hacemos con la educación. Chau, chau. Que estén bien. Sué, chau. W Under the bright, the faintest light, you set my heart on fire Where are you now? Where are you now? Where are you now? Let me, under the sea, under the sea Where are you now? Under the dream The monster's broken wide inside of me I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading Gracias.